Y hablando de fiestas argentinas, tenemos que hablar de la fiesta nacional del Salame Quintero, edición número 48, aquí no más, porque estábamos recién allá por Formosa, aquí en Provincia de Buenos Aires. En Mercedes se lleva adelante esta fiesta. Y hablamos con José Canesa, es productor de Salame Quintero. José Canesa, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien, viendo cómo te estás preparando para esta edición número 47 ya, del Salame Quintero ahí en Mercedes. Sí, la verdad que estamos a full, con mucho laburo. Bueno, trabajo que comienza bastante tiempo antes y que, bueno, concluye este fin de semana con la fiesta. Contanos acerca de la fiesta, José, ¿con qué se va a encontrar la gente? Bueno, mayormente lo que brinda la fiesta es el tema gastronómico, ¿no? Papá, ahí presta, paramos la oreja. A ver, te escuchamos, José. Sí, principalmente, bueno, hay una carpa que está conformada por todos los productores de salame, los cuales vamos a brindar, bueno, el producto se vende por peso, ¿no? Y también va a haber bandejas de picadas como para que la gente pueda comer ahí mismo. Galletas, quesos y, bueno, más allá de eso, también hay otros sectores que, bueno, hay parrillas, también pueden consumir otro tipo de carnes y, bueno, y demás cosas. Te hago una consulta, me gustaría que nos des el detalle de lo que diferencia al salame quintero de los otros, porque solamente se puede hacer ahí en Quinta ya que nos lleva aditivos artificiales. Mirá, ese sería como un punto importante, ¿no? El tema de lo natural que es el producto que hacemos acá. Ahora, también lo que siempre destacó el tema del producto de Mercedes es el clima. Digamos, hay un clima con una cierta, digamos, humedad y demás cosas que hacen que este producto tenga el sabor que tiene, que por ahí es, bueno, tradicional y particular del sector, ¿no? ¿Es un 70% de carne de vaca con un 30% de carne de cerdo o no necesariamente ese es el porcentaje de carnes que tiene que tener el salame quintero? Mirá, no, el porcentaje tradicional, después cada productor, por ahí lo puede ir transformando un poquito, ¿no? Pero sería un 60% de carne de cerdo, un 20% de carne de vacuna y un 20% de que es tocino, que es esos cuadraditos blancos que ven, que también sería parte del cerdo, ¿no? Así sería un poco lo que es el porcentaje. Mirá. Sería un 80% de cerdo y un 20% de vaca. Qué rico, qué rico. ¿Y las condiciones climáticas, José, que decías, se dan solamente allí, nada más? ¿En ninguna otra parte de Argentina se dan? Mirá, la verdad es que acá es lo que siempre, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos la ciudad de Luján cerca, está a 30 kilómetros y la cuestión climática, que puntualmente tampoco es que soy un experto en eso, pero es más seca, y ya si uno hace un salame igual que el nuestro allá, el secado se produce de otra manera. Mirá. Inclusive todo lo que es la mufa que uno puede ver afuera, que es como polvito blanco, es distinta, y eso se debe a la humedad que existe en cada territorio. Y el único agregado que se le hace a este relleno que se produce es sal y pimienta. Sal y pimienta, pimienta molida y pimienta en grano. Bueno, también lo que se suele hacer es, el ajo se machaca, digamos, se aplasta, se le pone vino y se le va echando un poco para que vaya hidratando la mezcla que se hace de la materia prima que te conté. Muy bien, bueno, entonces, este fin de semana en Mercedes, la fiesta nacional del salame de Quintero, están todos más que invitados a comer salame y a disfrutar de todas las propuestas, para grandes y para chicos, porque es una fiesta para toda la familia. José Canesa, productor del salame de Quintero, muchísimas gracias por este contacto y éxitos el fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, por la oportunidad de dar a conocer más aún esta fiesta tan tradicional de nuestra ciudad. ¡Abrazo grande, José! La invitación, entonces, amigos, para que se metan en fiestasargentina.org, porque así como la fiesta del salame aquí en Mercedes, bueno, hay muchísimas más en todo el territorio nacional y ustedes metiéndose en esa página que está allí en pantalla, van a tener toda la información. ¡Abrazo para José Canesa, que se quedó allí en Mercedes! ¡Hay que irse para Mercedes! ¡Te digo, una escapadita! Este fin de semana, no sé si el sábado, pero el domingo... ¡Nosotros no tenemos excusa, María! Me parece que tiró para Mercedes.